Mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Avance de la vacunación en México Vamos a ver ahora vacunación. El 30 de agosto se han aplicado 141.752 dosis de vacunas contra COVID-19 y en todo el país se han aplicado 84.549.082 dosis. El 64% de la población adulta en México ha recibido al menos una dosis contra COVID-19. Cinco entidades, Ciudad de México, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa y Baja California, presentan avances en inmunización que van del 80 al 92%. Le siguen Nayarit, Colima, Hidalgo, Baja California Sur, Aguascalientes, Chihuahua, Yucatán, Sonora, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas con avances del 71 al 79%. Este lunes arribaron a nuestro país 643.500 dosis envasadas de Pfizer-BioNTech, con lo cual esta farmacéutica ha entregado un total de 29.244.345 vacunas contra COVID-19 y esta semana se esperan recibir 4.454.400 dosis de AstraZeneca. No hay que bajar la guardia, la pandemia sigue activa y es necesario seguir las medidas sanitarias, hacer uso correcto del cubrebocas, realizar el lavado de manos y guardar la sana distancia. Seguiremos informando. Ya estás informado, no olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.